No hay ninguna otra política pública que pueda desarrollar un gobierno que no sea una política social y una política encaminada a la salud pública. Yo creo que quienes nos hemos dedicado a recorrer las colonias, recorrer las comunidades y poder tener ese contacto ciudadano que a uno lo fortalece mucho como ser humano, como funcionario público, pues nos damos cuenta de la importancia que es el sector salud y que puedan gozar de un servicio de salud y tener salud personal los ciudadanos. El verle a esa persona, a esa ama de casa, a ese padre de familia que pasa por un momento difícil, verle el rostro cuando se ve que hay respuesta de su gobierno para poder atender a su familia o a ellos en lo personal, pues es un sentimiento muy gratificante. Termino convocándolos a todos a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos construyendo ese México fuerte, en donde todos podamos vivir mejor. Les agradezco una vez más su presencia y les reitero pues que el Estado de Sonora para siempre estará muy contento de recibirlos con los brazos abiertos y sobre todo cuando se toquen estos temas tan importantes y tan trascendentes que son prioridad para nuestro gobierno.